Hola mis amigos de Mundo Estrellado, hoy les contaré sobre quiénes son las parejas reales de los actores de la telenovela La Gata en la actualidad. Así que bienvenidos a mi canal, te invito a quedarte hasta el final de este video y sin más que decir, ¡empezamos! ¡Ah! Me olvidaba, regálame un like y suscríbete al canal antes de que diga, parejas de los actores de la telenovela La Gata en la vida real 2022. Laura Zapata, conocida en la novela como Lorenza de Martínez Negrete, la villana quien tiene prejuicios sociales y desprecia a las personas humildes y sin educación. Es una famosa actriz mexicana, quien se ha destacado en telenovelas interpretando el papel de villana o antagonista. Con respecto a su vida sentimental, estuvo casada con Juan Eduardo Sodi, primo de sus medias hermanas, donde procrearon a sus dos hijos llamados, Claudio y Patricio. Sin embargo, la relación no terminó de fructificar y luego de algunos años, ambos optaron por divorciarse, pero quedaron en buenos términos por el bien de sus hijos. Actualmente, la actriz de 67 años ha manifestado que prefiere estar completamente sola, pues tiene una vida llena de trabajo y no le daría tiempo para el amor. Daniel Arenas Daniel Arenas Conocido en la novela como Pablo Martínez, un joven que hará de todo para estar junto a Esmeralda, La Gata. Es un famoso actor colombiano de series y telenovelas, que gracias a su gran talento actoral, ha destacado en proyectos importantes. Con respecto a su vida sentimental, el actor siempre ha mantenido su vida personal al margen de todo, ya que no le gustan los chismes o habladurías y prefiere que se hable más de sus éxitos profesionales. En agosto de 2021, confirmó su relación con la ex reina de belleza Daniela Álvarez, al compartir su primera foto juntos en las redes sociales. Actualmente, el actor tiene 43 años y está feliz con su novia y disfrutan de su nuevo amor. Jorge Pose Conocido en la novela como Mariano Martínez Negrete, quien se enamora de Esmeralda y está dispuesto a enfrentar a su hermano. Es un famoso actor de telenovelas y series. Actualmente es considerado uno de los mejores actores de todo México. Con respecto a su vida sentimental, el actor estuvo casado en 1997 con la también actriz Mayrin Villanueva, con quien coincidió en la novela Preciosa. Ambos tienen dos hijos llamados Romina y Sebastián. Actualmente el actor tiene 44 años y está casado con Ilse Iqueda. El actor ha confesado que está disfrutando al máximo el amor que vive con su pareja, a quien asegura que ama como nunca antes lo había hecho. Erika Buenfil Conocida en la novela como Blanca, quien es madre de la gata. Es una famosa actriz de telenovelas que se ha destacado en varios proyectos televisivos y recientemente incursionando como YouTuber. Con respecto a su vida sentimental, en el 2004, la famosa actriz tuvo un romance muy corto con Ernesto Zedillo Jr., el hijo del expresidente de México. Su tormentosa relación se dio justo cuando grababa los melodramas Amarte es mi pecado y nació el único hijo de la famosa actriz llamado Nicolás. Erika esperaba que se hiciera cargo del niño pero no fue así y simplemente se hizo el desentendido. Por el momento, Erika a sus 58 años no tiene pareja. Ella ha dicho que no descarta la posibilidad de volverse a enamorar y está consciente que en algún momento su hijo buscará seguir su propio camino. Pierre Luis Conocido en la novela como Centavito, amigo de la infancia de Esmeralda Lagate, es un actor y modelo mexicano y de ascendencia jamaiquina. Con respecto a su vida sentimental, el actor desde el 2019, inició una relación de noviazgo con Paulette Hernández. Tiempo después, se comprometieron y se casaron en mayo del 2021. El actor tiene 37 años y ambos se dedican tiernos mensajes de amor y comparten fotos en sus redes sociales. Alejandra Robles Gil Conocida en la novela como Inés, quien es la nieta de Doña Rita y pareja de Garabato, es una actriz y cantante mexicana que inició su carrera en el año 2012. Con respecto a su vida sentimental, la actriz se casó en el 2017 con el piloto Alejandro Domínguez. En diciembre de ese mismo año nació su hijo Tiago y en el 2019 nació su segunda hija llamada Tese. Actualmente la actriz tiene 33 años y está muy contente. Publica bellas palabras a su esposo e hijos en su Instagram. Mariluz Bermúdez Conocida en la novela como Virginia Martínez Negrete, hermana de Pablo e hija de Lorenza, es una actriz y cantante costarricense que radica en México. Con respecto a su vida sentimental, la actriz en el 2016 mantuvo una relación. Con el también actor David Palacios, originario de Colombia. Esta relación no llegaría muy lejos si tras un tiempo la actriz rompería el noviazgo para regresar a México a trabajar. En el 2020 se vio a la actriz con el modelo Julián Soto. Y esto generó muchos rumores de un posible romance. Ya que se evidenciaron imágenes de la pareja, disfrutando el mar en la Riviera Maya, donde se les vio muy cariñosos. Maite Perroni Conocida en la novela como Esmeralda la Gata, una chica llena de dulzura y encanto que la hace única. Es una cantante y actriz de películas, telenovelas y series que ha destacado dentro del mundo del espectáculo. Con respecto a su vida sentimental, la actriz ha tenido varios amores, como el ex productor de RBD, Guido Laris, Coco Stamusk, entre otros. Actualmente a la actriz se le ve muy enamorada del productor Andrés Tobar, con quien lleva casi un año de relación. Actualmente la actriz tiene 39 años y está comprometida con su novio Andrés. Ambos se le ven muy enamorados y solo se espera la ansiada boda. ¡Suscríbete al canal! Y cuéntame, ¿qué pareja es tu favorita? Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. Si el video te gustó, te invito a que le des like. Y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado y espero que tengas un excelente día.